Hola que tal, yo soy Pedroas, y hoy te traigo la guía de cómo completar el desafío de organización libre de profetas de la temporada 6 de Halo Master Chief Collection, lo vamos a hacer de manera fácil y rápida, y esto consiste en matar a 7000 enemigos en situaciones PvE, y los rangos de los enemigos importan para la puntuación, así que entre más poderosos sean los enemigos, mejor. Yo aquí para la demostración lo voy a hacer en normal, vamos a estar jugando en Halo Reach, la misión base sur de la ONI, y lo máximo que te recomiendo hacer es poner en heroica y con el cráneo de tormenta eléctrica, o si quieres en normal con tormenta eléctrica, pero ya no juegues en legendario, eso ya se te va a complicar demasiado. Vas a venir todo el inicio, ignorando a los enemigos, y vas a matar a estos 4 skirmishes, vas a tomar una de sus pistolas de plasma, y te vas a empezar a bajar la vida, así de sencillo, quieres bajarte la vida hasta quedarte con una o dos barritas de vida, no más. Entonces simplemente quieres estar en el segundo tier de vida, aquí voy a hacerlo una vez más, y con esto es más que suficiente. Ahora vamos a evitar un checkpoint, todo este punto si te das cuenta lo que hice fue brincar y golpear para evitar el checkpoint. Cuando se carga el escudo, usa el localizado de blancos, brinca dos veces y completamente ve hacia abajo, y como puedes ver nos dan un punto de control justo cuando estamos viendo hacia abajo, y ahora ya básicamente está todo hecho. Presta atención, vámonos a la central de desafíos y veamos cuántos puntos tengo. Tengo 4446 puntos, entonces eso lo vamos a ver cuánto está aumentando gracias a este truco, entonces le damos último punto de control, esperamos un poco, como puedes ver el punto de control nos lo dieron mientras el ataque del localizador venía, así que no hay que hacer otra cosa más que esperar, y automáticamente mueren los enemigos, checamos la central de desafíos, y ahora tenemos 4471. Estamos matando menos de 20 enemigos y nos están dando más de 20 puntos, entonces eso es bastante bueno. Ahora, si te das cuenta esto lo podemos automatizar aún más, porque como tenemos poca vida podemos lanzar una granada, nos suicida y automáticamente el punto de control se regresa y ya no necesitamos hacer otra cosa. Pero en Halo existe la mecánica de que si mueres 5 veces seguidas cerca de un punto de control te van a regresar al punto de control anterior. Entonces para evitar eso vamos a irnos a la pestaña de guardar y salir, y nos vamos a regresar al menú. Ahora, simplemente en el menú nos vamos para atrás, después elegimos campañas, Halo Reach, y le vamos a dar donde dice reanudar. Así vamos a continuar en el mismo punto de control, pero como ya no existe un punto de control anterior, ya no nos van a regresar. Y ahora simplemente coloca cinta adhesiva en tu control, para que se mantenga el gatillo oprimido, o deja algún programa que esté oprimiendo el teclado, la tecla de lanzar granada, como tú veas. Y una vez, pues hiciste esto, simplemente ve a disfrutar de la vida y regresa después de unas cuantas horas. Y bueno, ya sabes, yo soy Pedro Gas, espero que te sirva, y hasta la próxima.